¡Suscríbete al canal! No sé si es el primer boss O es el último, porque recuerdo que en el Rogue Legacy original Abrías también una puerta Cuando mandas a todos los bosses Se abría una puerta al principio de todo y te lleva al último boss Y esto más o menos es lo mismo, pero no sé Vamos a cruzar el puente Ahora que tenemos el dash, nuestro objetivo en este vídeo va a ser Terminar la otra zona oscura Para conseguir la otra habilidad O cruzar el puente, ¿vale? O ambas cosas Me gustaría jugar con el arquero, porque el mago no me acaba de gustar mucho El arquero tiene trade Pero tiene oscuridad, no quiere la oscuridad Y este tiene Muscle weaknesses y aerodynamic Vamos a jugar con este Hay muy pocos talentos En el árbol de talentos Muy poquitos ¿Veis? Hay muy poquitos Dicen que estarán disponibles en el próximo parche Supuestamente el próximo parche es dentro de dos meses, pero ¿en serio? O sea, a ver Son muy pocos, ¿no? Vale, yo que sé Tengo 600 de oro ¿Qué le puedo dar? Esto no me da Esto tampoco me da Esto sí me da Esto no No la voy a olvidar Pues está, le doy vidita ¡Vamos! Eh, que son las habilidades de este momento No lo vi No vi las habilidades de este personaje A ver, voy a ir a por la oscuridad ¿Vale? Antes que el puente Voy a intentar explorar todo No morir Y voy a ir a por la otra habilidad Que no la he podido pasar, tío Es muy difícil, la verdad Es súper, súper difícil Porque te obligan a pelear Ahí en la oscuridad Donde te pega el demonio ese Eh, ¿qué tienes tú? Tú tienes Muscle weaknesses ¿Qué es? Los enemigos se mueven ¿Cómo? Enemies barely move when struck No sé qué es eso Y lo otro es Your spin kick Y replaced with downst... Ah, vale Ya no puedo... What? Ah, pues mola, ¿no? Mola ¿Cuánto daño hará esto? ¿Cuánto daño hará esto? A ver Para que pueda saltar sobre alguno Jerry, eres tontísimo, crack ¿Me voy a morir o qué? ¿Ya acabo de empezar? ¡Ay, Dios mío! Me van a matar y acabo de empezar, ¿sabes? Bueno, quita razonablemente Pero... No parece gran cosa, ¿no? Vale Bueno, con un pollete me arreglan, ¿eh? Un pollete me vendría súper bien, tío Muérete Uh, les mató de un golpe, tío ¡Qué bueno! ¿What? Vale Vale, esto no es complicado Hay que tener cuidado ahora Vale ¡Mira un pollete! Un pollete, chaval Qué bien, qué rico Bueno, creo que me hace falta algo más Que un pollete Pero bueno, eso ha estado bien ¡Uff! Recupera 80 de vida 200 de maná Eh, recibe 63 de daño Incrementa tu vida máxima en 31 Eh, voy a dejar la manzana esa ¿Vale? Para cogerla luego ¿Esto puedo hacerlo así? Vale Vamos a coger la manzana esa más tarde Cuando estemos más tocados, ¿vale? Creo que va a ser lo mejor, yo creo Un poco de gestión, ¿no? Gestión de vida Mato a los enemigos de un golpe, tío Impresionante ¡Pum! Bueno, estos no, porque son más fuertes Pero los demás me los cargo de una hostia, tío Tomás el nivel 20 ¡Oh, Herier! Bueno, tenemos la curación Que, de hecho, creo que voy a ir a por ella Me acaba de quitar 40 y pico la bola de esta de acero, tío ¿Esto qué hace, por cierto? ¿Rebota de forma infinita? ¿Ah, no? ¡Buah! ¿Otra vez esto? ¿Tenemos doble curación? ¿Hola? ¿O será que si no lo coges en un lado te sale en el otro? Pues no lo sé ¡Coño! ¡Qué susto! Vale, aquí no hay nada ¡Ay, coño! No había visto la daga esa Buena, Herier ¿Eres un máquina? No sé si te lo habían dicho antes ¿Eres un genio? ¿Una fiera? No puedo llegar ahí, ¿eh? Te cachis en amar saladita No puedo llegar ahí No sé cómo se hace Pero ahí no puedo llegar Buena Dios, tío Es que de verdad Aquí todo te destruye Todo te quita vida Todo te mata en este juego Es impresionante, ¿eh? Pollos Dadme pollos ¡Qué rico! Gracias Mis súplicas han sido escuchadas Daría bien un poder que sea Un poder que te cure, tío Molaría mucho Tío, yo no lo entiendo Tengo un montón de puntos en defensa Y las armaduras nuevas y tal Y me siguen destruyendo, ¿eh? Pero destruyendo No lo entiendo Bueno, voy a ir a por el ¿Dónde estaba el otro árbol? Pues estaba mucho más lejos, ¿no? Voy a buscar un teleport Y la habitación especial ¡Dios! Me acaban de reventar otra vez Ginerito A ver, yo debería buscar... ¿Qué hay aquí? Muy grande esta habitación, ¿no? ¡Hostias! Toma Así no sé casi daño eso, tío Vale, me tomas el de fuego Perfecto ¡Coño! Se mueve muy rápido, tío Vale, dinerito Eh... Tengo que buscar la habitación Donde estaba la manzana Pero para poder llegar a ella Me hace falta teleport Yo creo, ¿eh? Buena Es que si no voy a acabar muriendo, tío Ahí, con calma Perfecto Bueno A ver, si me muero He sacado un montón de pasta, ¿eh? Mola mucho este ataque, ¿no? Mana máximo Mana máximo no me interesa Se agradece y tal Pero... ¡Ay! Casi me da el de arriba, tío Había otra moneda por aquí abajo, ¿no? Sí Aquí hay un tesoro Aquí, perfecto ¡Comida! No Dinero Bastante, además Mil y pico tengo ya Vale, pues esto conecta por arriba Por lo cual quizá pueda ir a la... Al cuarto especial por aquí Si esto conecta por arriba Vale, por abajo ¿Dónde era? Vale, creo que era aquí abajo Sí Creo que es por aquí abajo, ¿eh? Vale, era aquí Perfecto Que bueno, tío Vale, cuidado Vuelvo por arriba otra vez, ¿no? Hay un cofre arriba Un cuarto Vale, me he dejado un montón de habitaciones Sí, por arriba A lo tonto Lo estoy explorando todo, tío Vale, por aquí A ver qué... ¿Cómo ataca esto? Vale Buenas heridas Admisible Ese golpe es admisible Pollo No ¡Eh, pollete! Me lo han dado Siempre que digo Por favor, que me den un pollo Me dan el pollo, tío Ven aquí Bobo Vale Te diré una cosa Los enemigos no son muy complicados Solo que te quitan mucha vida ¿Eh? Al menos es la sensación que tengo Buena Buena Bueno, me los murfeo, gente Me los murfeo, gente Eh... Tenemos arriba otro cuarto Abajo otra habitación con tesoro Se veía venir Se veía venir Que iba a comerme esa hostia Si consigo entrar En la habitación esa Del desafío Me curan entero, eh Que creo que es aquí Si, es aquí arriba Vale Si entro ahí Me curan entero, ¿vale? Así que igual puedo arriesgarme Un poquito más ¡Eh! De verdad Todos los enemigos Y que no te dañen Hombre, si me dañan Me matan, eh Mira un pollete Coño Espera, ¿te puedo dispararle? Vale, vale Eso me va a dar Hostias Hostias, 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 hostias Hostias, gente Vale Me lo marco, eh ¡No! Por disparar Y me matan, además ¡Qué desafíos más jodidos! Madre mía, tío Te hacen una cantidad de daño Tan aberrante en este juego Joder Todo brilla mucho Cripling Intellect No sé qué es eso Mejor con el arquero, va Eso sí, he sacado casi 2.000 pavos, eh Le voy a dar esto Ah, no, no puedo 3.700 No puedo, tío Bueno, pues le voy a dar Le doy daño Le doy daño Con dos cojones, gente Le doy daño, eh Tú y a lo largo que se acumula ¿Y cómo lo uso? No lo sé La Ciudadela Bueno, me acabo de sentir muy mal Por haber muerto Porque además lo estaba haciendo bien, tío Lo estaba haciendo súper bien Qué sad Mira, lo guanchoteo Lo guanchoteo Ah, el pollete ¿Otro pollete? What the fuck Escúchame, si me cae la flecha Me hace daño a mí Vale Minerito Ah, no, no me hace daño Es como sale la alerta, ¿sabes? Diciendo, eh, cuidado Hostia, qué grande ese enemigo Ese aún no me había salido, eh Joder, cómo brilla mucho, tío Brilla todo Ese no me había salido todavía Toma El plonky de nivel 2 Toma, muerte Vale El arquero me gusta bastante Y por lo que me estuvisteis diciendo En la run esa en la que tenía cooldown El ataque, ¿os acordáis? Está bugueado o algo así Porque el arquero no tiene No tiene Coldowns, vamos Para atacar O sea, es absurdo Es que ya sé yo Es imposible, tío Era súper absurdo Que tuviera cooldown al autoataque Y dije, no puede ser Algo está fallando Otro pollete Joder Otro pollete, tío Joder Míralo Me dan un montón de pollos Y luego cuando me quitan vida No me los dan Espera Me he dejado aquí Un cofre Por lo que veo, eh Nos hemos dejado aquí un cofrecito Pero, ¿cómo coño llego ahí? No llego ahí arriba I don't know, maybe Venid aquí Toma, con papi Ven tú también Con papi, ven Ven con papi Mira, mira, mira La que te viene Mira, mira Ah, espérate un momento Soy medio retrasado Sí que puedo llegar Soy retrasado, eh Pero que flipas, además Ahora, coño Soy bastante imbécil Que con el arquero Se puede llegar aquí Ah, perfecto Buena Toma Me da cara Espabilado No uso mucho las habilidades Me lo diréis Erion, las habilidades Espabila Huevón Ey, texto Hace tiempo que no encontraba uno Every day We get bigger Me da igual Mira un pollete Creo que deberían salir más, eh Los polletes Buenas, Herrier Eres un máquina Eres un auténtico machote Eres buenísimo Eres buenísimo Dios mío Qué bueno eres, Herrier Tú, los enemigos van subiendo de nivel o algo Porque Antes los guanchoteaba Ahora no Buena 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 Por Dios Qué juego, eh Qué juego, tío Qué difícil es este juego, macho No puede ser 12, 12 y 12 Todo deja color atrás Voy a llevarme a este Es que mueres muy rápido Tengo 800 de oro ¿Qué me puedo dar? 900 Defensa, vale La armadura, venga Tenía 105 de oro Ahora tengo 86 ¿Alguien me explica cómo funciona eso? Vale Va, tío Con Galma Hagamos las cosas bien Por aquí Oh Ah, ya lo hice Este es el que ya hice No puedo volver a entrar ni nada, ¿no? No Pues es que quiero llegar al otro, macho He llegado un montón de veces Y quiero hacérmelo Vale Vamos para abajo O sea, que hay que hacer las cosas con cuidadito ¿What? ¿Por qué tengo todo el mapa explorado? Ah Cartógrafo Mapa revelado Pero no tienes Position Marker No tengo un Position Marker O sea, ¿dónde estoy? Ah, vale Estoy aquí arriba, eh Estoy aquí arriba Entonces, ahora estoy en esta habitación de aquí Que tiene una entrada por la derecha Nada más Creo ¡Hostias! Ok Ahora estoy aquí Vale Sé dónde estoy, ¿vale? Ok Estoy en esta Que tiene una habitación a la derecha Y a la derecha Hay una puerta que no se revela ¿Por qué? Pues voy a ir por la derecha Creo que me iba a dar Ah, otro bioma, ¿no? No puedo llegar arriba De ninguna forma Ah, si tuviera el de las plataformas ¿No? Esto es otro bioma Drift Bridge Y aquí igual, ¿no? Ah, no Aquí no se revela el mapa Aquí se puede llegar ¡Arrrr! Game developer de Twisty No sé qué Anteiga, pick Ah, vale, vale, vale Vale, que puedo avanzar un poquito Y tener, pues Un primer vistazo Del tercer bioma ¿Y cuál ha sido el segundo? Kergué el emplato ¡Ay, mira! Hay un boss ahí Hacemos ese boss antes Por aquí creo que no hay enemigos ¡Nivel 55! ¿Cómo que nivel 55? ¡Coño! ¡Uh! Me da mucha pasta, eh Me da mucho dinero ¡Ah! Voy a morirme Se está llenando todo De bolas de fuego Y ya verás tú que risas Para cru... ¡Ja, ja, ja! Os lo dije Ya verás tú que risas Para salir He conseguido un montón de pasta Pero no me ha valido de mucho Eh... Voy a seguir con estos, tío Me gustan mucho Los caballeros normales, eh Vale, mil y pico de pasta Que lo vamos a invertir En vida Mira, dos puntos a la vida Maravilloso Venga, tío Vamos a hacer las cosas bien Anda, vamos a pasarnos La puñetera zona esa Que la quiero hacer ¡Ya! Pero bueno Hemos visto el tercer bioma Y parece que hay boss y todo, eh Ciudadela de Agarta Un momento Si me voy y vuelvo Desaparece el pollete Vale No me gusta que desaparezca el pollo, eh Me encantaría poder dejarlo ahí Cogerlo más tarde Como el Isaac Eso molaría, tío Buenas, Heria Me cago en mi putísima calavera ¿Y ese cofre? Ah, vale Que era un desafío Era un cuarto de desafío No me entero Bueno, da igual, da igual Vamos a buscar La habitación esa de De lo que tenemos que hacer Hostias Hagamos eso de una vez Buena Buena, Heria Empiezo con un montón de armadura Vale Quiero matarlo sin que castee ¿Sabes? ¡Pam, pin, pam, pam, pam! ¡Papare, amigo! Buena Buena, Ardo What the f... Qué falso Muy falso, eh No lo digo yo Lo dice la ciencia Un momento A ver No hay necesidad De matar a todos los enemigos O sea, no hay ninguna necesidad Yo lo hago Porque me da toque, tío Ver ahí a los enemigos Tengo que limpiarlos ¿Sabes? What? Eso como me ha dado Eso como me ha dado Otra vez Vale, good Dinero What? A ver Quiero encontrar La habitación esa Pasarme el desafío Y quedarme tranquilo Tío Y luego ya En otro episodio Matar al boss Es súper difícil Llegar a los bosses En este juego Hola Yo creo que la curva De dificultad Está muy alta Os lo juro, eh Siento que la curva De dificultad Está altísima Pero altísima Vale, aquí Perfecto Hemos llegado A ver Hay que hacernos esto Tío Hay que hacerlo Gente Hay que hacerlo Como sea Hay que hacerlo Vale, nos recuperan Toda la vida Todo el maná ¿Vale? Hay que hacer esto Bien Esto es fácil Esto es fácil Esto es fácil Buenas, Herior Me ha quitado uno Nada más Ah, porque me dio la pared No me dio la bola Me dio la pared Jeje Bueno, las sombras Esas Vale, esto es más complicado Ok Aquí se complica Que es donde están Las sombras Aquí se complica El asunto Porque si atacas Mierda Te atacan ¿Sabes? Es un poco putada Bien, bueno Aquí empieza lo complicado Porque tienes que pegar Vale Fuera Bien, perfecto Es que es jodido Tío Os lo juro Es súper difícil Bien ¿Qué hacen los brujitos? Vale ¿Me lo paso? No Nunca había llegado tan lejos Vale Me lo pasé Me lo pasé Joder Es que era muy complicado Tío La parte de los esqueletos Es la más difícil de todas Lo tenemos ¿Qué es esto? Emotional connections Power of empathy El poder de la empatía A eso Tome de asop ¿Y esto qué hace? Inside resolve Inner demons ¿Qué hace el poder de la empatía este? Es que no sé qué hace Alguien lo sabe Abrir la puerta Al trono de Agartha Entra Entra no sé ya Lamextrom Derrota los estuarios Para abrir las puertas doradas No sé qué hace Este poder O esta reliquia Vamos No tengo ni puta idea Vamos a ver el principio No sé qué hace Porque lo otro Porque lo otro me da El poder de hacer el dash Pero esto no sé Poder de la empatía ¿Eso para qué es? Aquí hay empatía Con monstruos Tío No puedo entrar Tengo que ser pequeño ¿No? Pero claro Si mi personaje no es pequeño ¿Cómo cojo eso? Coño el fuego Cuidado Ay Quería ser más listo que nadie Y cruzar rápido Me comí una polla ¿No? Me comí una tula Una tula es lo que me comí hoy Una tula grande Quita bobo Joder Gente Voy a morir, eh Si no consigo algo Para recuperarme la vida Casi me muero Vale, que se muera Y arriba como Uy, arriba no fui, tío Me he dejado una habitación arriba, eh Bueno, ya ves tú Lo siento, ¿sabes? ¡Ay, tío! ¡Qué complicado! Bueno, a ver Hemos conseguido el poder Lo cual es maravilloso Treasure Hunter Vamos a llevar este Cazador de tesoros ¿Qué hace eso? Tenemos 900 y pico Podemos comprarnos otro de vida O más armadura, eh Más armadura La armadura mola Porque nos da ese ¿Sabes? Esa capacidad para bloquear Eh, ¿qué es eso que hay abajo a la izquierda? Que es como una espadita ¿Alguien lo sabe? Me falta una capa Que me da más daño mágico Y me falta esto también Armadura Buah, tengo que darle esto, eh Voy a ahorrar para eso Ah, aquí conseguí una runa antes Esta Runa de retaliation Eh, devuelves daño a los enemigos Esto está cerrado Va, ahora voy a concentrarme Para intentar llegar al boss Venga, os lo prometo Vale, ¿qué hace mi trite? Ah, empiezas con una reliquia random Ah, eso es lo que llevo Mira, reliquia Recibes y haces 200% más de daño What? No sé si me hace mucha gracia eso, eh ¿Están muertos? Soy máquina Les quito muchísimo, eh Ciento y pico Lo que no entiendo es la relación del daño O sea, me refiero Perdón, de la habilidad, del nombre Cazador de tesoros ¿Qué tiene que ver el cazador de tesoros Con hacer o recibir más daño? Vale, muerte Uy, Dios mío Casi me como una tula ahí Vale Cuidado No puedo recibir ni un golpe, tío Ni un hit No quiero recibir ni un solo hit Me lo marco, eh A mí estos strides Tan arriesgados Me molan un montón, tío Como el de 150% más de oro A cambio de solo un hit De daño, ¿sabes? Me molan, tío Porque juegas como más concentrado ¿Sabes? Más dispuesto Hola Voy a salir, tío Ahí Le pego de cerca Que no puedo fallar Te diré que me parecen De los enemigos más peligrosos, eh Los esqueletos esos Por como tiran el El ataque Vale, vamos a hacerlo así Con calma, ¿sabes? Ahí está Perfecto Buenardo Soy buenardo, gente Ah, no, claro Cazador de tesoros hace Claro, claro, claro Soy retrasado Cazador de tesoros me da una reliquia No es que Cazador de tesoros Me dé más daño No Sino que me da la reliquia Claro, claro, claro Acabo de caer ahora Y la reliquia es lo que hace Que recibas más daño Vale, vale, vale Soy imbécil Soy bastante imbécil ¿Vale? No os preocupéis Me acabo de dar cuenta Del idiota que soy No os preocupéis por mí Mira cuánto pollo, tío Y luego cuando lo necesitas No te viene Qué desperdicio Ey, ¿por qué puedo leerlo ahora? Ah, claro Ahora puedo leerlo Porque tengo Ah, vale Esto es lo que hace el poder Que hemos conseguido Ah, vale Esto es lo que hace el poder Que hemos conseguido Mierda Me cachis en la bar saladita Ya veréis Como ahora no me viene Ni un solo pollo, eh Un cofre de plata Ahora no me vendrá Ni un solo pollo Ya veréis Y me acabo de quitar La mitad de la vida Vale Un arbolito De esos que me dan 80 de vida Estaría muy bien, ¿no? No sé Digo, eh Hostia, es que One choteo Todos los enemigos Tío One choteo Todos los enemigos Vale, buena Por aquí, ¿no? Aún me queda armadura Pero Hay que tener cuidado Es el único camino, ¿no? Sí Este es el único camino Buena Ardo Don't get hit No me gustan nada estos No me gustan estos de no recibir daño No, fuera Puta Esos cofres ¿Vale? Los cofres estos de desafíos Te dan reliquias Runas Perdón O sea, es conveniente hacerlos Que asco Os lo dije Los esqueletos esos son los más peligrosos Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí Me voy a llevar a este tío ¿Esto qué hace? O se dé Ni idea A ver qué hace el talento de este pavo Venga, voy a darle la última runa La última de armadura Y me queda de daño Me quedan de vida Y luego estas de aquí abajo Que son bastante baratas ¿Qué hace esto? Low health Mana ¿Qué? Damage ¿Cómo? Poca vida Mana y WPN No sé Damage No sé Ah, vale, vale, vale Poca vida Poco mana Y poco daño de arma Pero el mana se recupera sobre el tiempo Esto es una basura ¿Qué es este campeón inútil? No me fastidies En fin Gente, lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente episodio A ver si podemos llegar un boss algún día Nos vemos Chao 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 Chao